ah diciendo que por qué yo me veo diferente estaban a 80 dólares cada una como lo voy a sacar muchachas ahora 40 libras de más como aprendimos la vamos a poner aquí chicas buenos días está lo que como loco todo ya tiene no sé aproximadamente unas dos horas que de hecho me levantó levanta desde las 7 y les cuento que está duro y duro y luego yo escuchaba un pájaro aquí como muy cercano en la casa hay un pájaro no sé si es pájaro o no sé si está muy grande para ser un pájaro no es nada como se llaman estos vean esto chicas y chicos agarra lo que ya agarra lo que como se metió este pájaro a mi casa como lo voy a sacarse está por fuera mira como fue a dar aquí su mes y estaba haciendo es que yo creo estaba haciendo un extraño y mira y tiene atorada como lo voy a sacar muchachas esto está literalmente con un río con dios hay miren les muestro miren eso está dorado por pero como se atoró tocan y como se toro y hasta aquí dejó su de este estaba haciendo el un es verdad honey pero como fue a dar acá el no entiendo no hay un hoyo desde que horas desde que horas oíste oh yo también pero entonces yo estaba como lo probé y no había nada pero como lo podré sacar de ahí como lo puedo sacar pobrecito como crees que lo pueda sacar pero como a ver vamos a buscar un si pobrecito vamos a sacar escuchado voy a estar buscando ahorita un un screwdriver este es un screwdriver pero tiene la de esta fría pobrecito chicas no puedo creer que estaba encerrado con razón lo que ya tiene días que un día desde ayer que no paren no paren no paren pero yo no me explicaba por que no se callaba como se iba a callar muchachos lo que hiciera ¡hanini! lo que bö... si es todo ... que es todo pero lo que apaga lo que siempre le favors se compa que no lo que yo hasta agarré un calor hasta donde está el calor tengo que sacarlo de ahí muchachos chicas encontré una pistola la encontré pero no tenía pila no tenía batería un drill más bien hombre pero no tenía pila estoy tratando de abrirlo con un cuchillo muchachas de punta uno que no hace ejercicio y al cuerpo ya con cualquier cosita se agita ahorita te sacamos pajarito no te preocupes y no me lo van a creer muchachas de ayer como a las 8 de la 7 de la mañana que vine al baño escuché como cantados cantos de pájaro y dije ay diosito estos pájaros o esta casa de atiro todo se oye está como si los tuviera aquí adentro y ándenles pues como aquí lo tenía adentro casi de mi casa ay voy pajarito espérame 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 voy a necesitar tu ayuda muy bonitosa ahorita vamos a mover la cama ay no siento que no se va a quitar si no si no así ahora si tu ojalá 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No te vas a ir a la cara, no te vas a ir a la cara. ¡Suscríbete al canal! 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 a ponerme los lentes de contacto y las niñas estaban aquí en el pasillito y ya no sabemos dónde está el pájaro no se ha salido no pude abrir esa ventana el mosquetero pues es que no pude abrir y no sabemos dónde está he's not here, no está aquí I think it's probably downstairs I can't run here did you see him downstairs? no, but because there's actually like a big hole under it you know, and you can probably like squeeze and go in there shhh I don't know, I just heard slapping me down here maybe it could be in the kitchen pues tuvo que haber bajado niñas y ustedes no se dieron cuenta cuando me metí a baño a mentir que va and this is mine in the first place ¿por qué no me explico? I don't think we got enough time to sort out all the fights to sort out all the lies oh baby yeah there was a part of me that knew that and still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine oh yeah I guess our dreams fell asleep there was no passion in the comatose yeah, baby going down 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 yeah, baby going down 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 yeah, yeah tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby, going down, 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 down Yeah, yeah And I thought, it's time of letting you go This time, I know it for sure Just thought I should let you know Yeah, no, no, what's no more, no I got so high on our low That's when I loved you the most Now I thought I should let you know Yeah, no, no, what's no more, no Y vean dónde está ese pajarito No lo encontramos No lo encontramos Les digo, me metí al baño A ponerme los lentes de contacto Y las niñas estaban jiji, jaja Ahí en el pasillito No lo vieron salir, a menos que no se percataran Pero No estaba Oyes Mi coffee time Ajá, así como lo escuchan No lo encontramos, a ver dónde quedaría Pero por lo menos ya está fuera De ese escape donde estaba Que es lo que mejor me hace sentir Que ya por lo menos está a salvo Vean muchachas Por alguna razón hoy no tuve una buena noche Bueno, más bien anoche no fue una buena noche No sé por qué chicas No sé por qué chicas Siento que es porque Estaba tratando Cuando algo se me mete en la mente Aarón tiene razón O no paro hasta que lo consigo O estoy duro y duro y duro Hasta por lo menos Estar un poquito más cerca De la respuesta No sé qué pasa chicas No sé Algo se me metió en la mente Y estaba tratando de ver, de ver, de ver, de ver, de ver De hacer, pensar Cómo lo iba a hacer Y ándales que no podía dormir Me dormí súper tarde Y eso que Me puse a editar Ya casi como a las doce Terminé como a las Qué sé, eran como a la una Por ahí así Después de ahí Pues ya nada más me quedé Nada más me quedé bien Si piensen lo que les estoy diciendo No me pude dormir Y ya cuando me logré dormir Pues ya era bien Era bien manchado Y ahorita el cafecito Porque no puedo ni abrir los ojos Y lo que pasa Es que no Hasta creo que ni les estoy echando ganas Aquí al love Pero De hecho Lucky estaba friegue y friegue Ladre y ladre y ladre Y ladre Desde las cinco de la mañana Y yo decía Este perro que trae Y oía ruidos ahí arriba No ruidos pesados Pero sí ruidos Pues eran las alas del pájaro Contra las ventanas Y yo decía Ay esta Janine Se está pare y pare Porque Sabía que no eran los chiquillos Porque los chiquillos Cuando ellos se levantan Lo primero que hacen Abre los ojos Y vienen a buscarme Como si me voy a ir de parranda O como que si me los voy a escapar Pero Lo primerito que hacen es venir Mami you here Si aquí estoy Entonces Y la única que no baja Sí pues es Janine Yo así como que Ay esta Janine Ya se está pare y pare Y cada Y cada media hora Lo que Yo decía Ay no Es Janine Verdad Yo decía Estaba asociado Pero yo decía No ya son muchas paradas De las 5 Solo que estoy yendo Yendo al baño Pero Ya Cuando Te atiro Este perro Ya a las 8 8 y media Que ya no se cayó Que a cada rato Era media Media hora consecutiva Desde las 5 Ok Cada media hora Consecutivamente Desde las 5 de la mañana Hasta las 8 y media Que dije Ya es suficiente Encontré el pájaro Atorado en la ventana Siempre tengo que escuchar Los instintos de Loki De verdad Que él es un buen perro Siempre me avisa Nomás que yo A veces Como es tan ladrón Que a veces No le quiero poner atención Él es el que nos avisa De muchas cosas Decía mi abuelita Espérame Decía mi abuelita Que tener un perrito Era como tener un gendarme Siempre decía así Decía así Oigan Así decía Mi bisabuelita La mamá de mi abuelita Decía así Mi abuelita Tomasa Que paz descanse Decía que tener un perro Era como tener un gendarme Y ella siempre tenía Un gato Una gata Y una perra Y luego pues la perra Tuvo perritos Pero Se llamaba la chata Y la gata No creo que nunca le puso Un nombre No Se llamaba la gata Ahora que me acuerdo Se llamaba la gata Porque nomás decía Dale también a la gata Por decirlo Algo de comida O si Oiga Y a la chata La gata y la chata No, no, no Pero sí, sí, sí De que son como un gente Como un policía Lo son Porque Imagínense Nomás que uno también De un mano Tiene que poner oído A lo que ellos están diciendo ¿No? A veces uno como los oye Ladrar Dice O no te comunican exactamente Pues obviamente Uno también No hace caso Pero deberíamos Así es que ahora sí chicas Aquí está Para un día productivo Chicas Estas niñas Estas niñas Están aquí Diciendo Que por qué Yo me veo diferente En mis videos En mis videos de belleza Que mi nariz Que si mis cachetes Que si mis ojos Alguien dijo que mi nariz Que si todo Me dice Oh, you say the nose No, I say the nose Alguien dijo Alguien dijo que los ojos Y los cachetes So Of course De primero Me quedo así Muchas Es como que De treinta a cuarenta Libras menos Estamos ahí Este video Estos videos Los tengo En mi otro canal De belleza Que nunca subo ya Pero se llama Karen Mendoza Y este Que es un tag Me parece Ahí está Karen Mendoza En acción Hace Cuatro años Cinco años Y ahora Cuarenta libras De más Ay no padre Miren Extraño Esos videos Girls Extraño Ahí está Otro Miren Miren las carcajadas Que se están aventando Que porque Hacía cringy Movement Ya voy a poner Este background Yo creo que Cuando les grabe videos Este Voy a usar Este background Otra vez Ok chicas Como la ven Que les parece Se me hace que A mi me gustaba mucho Este background Que tenía antes Atrás Y lo voy a volver Chicas miren esto Miren aroncito Ay aroncito Guapo Llevamos el camino Para Michigan A llevar a Jenna Jenna y ver un campamento En ese entonces Lo veamos más Dicieron que rodearme más Mira a Sammy Cuánto Era Lo veamos Por otro lado Pero íbamos Siguiendo a la mamá De su amiga Lo encontramos Lo encontramos El pajarito Lo encontramos Se volvió a meter aquí ¿Verdad Janine? Se metió a volver A meter al cuarto De las niñas Entonces lo que vamos A hacer ahorita Bueno ya le abrí la ventana Lo bueno que ya sabemos Está aquí Y miren muchachas Estamos Ahorita vamos allá Están cuidando la puerta Para cerrarla Y nosotros Ahorita lo voy a hacer Para que se vaya Para allá Ojalá y que sí se vaya ¿Ok? Esperemos que sí se vaya Porque miren ya qué hora son Ya son las 3 de la tarde Y él todavía Aquí adentro de la casa Miren Ahí está Miren todas sus ramas Que él trajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh my God He's supposed to just keep the hiding Oh come on Harry I'm scared too Help me I'm scared too I don't do Así como tú estás de miedo O sea yo tengo miedo Because there's no way You can fit in there Yo a lo mejor Se metió Al closet De that He probably went under Just open it Ok Incluso que usaba Honey He's gonna fly out there No he's gonna 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 Oigan yo no sabían Que los pájaros Eran bien listos Se esconden Pero listo Anda I heard something In the closet Or I don't know Oh yeah yeah He's in the closet Wait He's in the closet Miren chicas Ahí sí lo ven Miren qué de listo Como ocupo Mírenlo Sí lo ven Hijo de tu madre Ya salte Ya te hice todo El meri que tenga Pa que te vayas No he's literally On top of the mona He's like just chilling Imagínate No hubiéramos Habido que estaba Ahí Corle Salte 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 I'm so scared I'm so scared Yes, yes, yes Ya se va, ya se va, ya se va No se fue Yeah Bye bye Escuela alto Bye bye We don't miss you Bye bye Chicas hermosas Preciosas I'm out of breath Eso pasa cuando no estás en forma Pero sí chicas Lo que pasa es que Estoy poniéndome Aquí brevemente A darle una limpiadita A mi recámara Ya casi termino De tender la cama Bueno Ya terminé la cama Pero o sea Me refiero que todavía Tengo que vestirla Con mi charola Ya saben La charola grande No, de hecho Esta charola A los niños Ya les está fastidiando Porque para hacerles bien honesto Miren esto Les enseño Les muestro Esta charola Muchos de ustedes saben Que yo la usaba Para poner mis lentes Para poner un libro Para poner Mi tacita de café En la noche Que me venía aquí A leer O a contestar comentarios Ponía ahí mi copita de vino A veces en la noche Aquí yo sola Escuchando música Como no tengo Mesitas a los lados Pues ponía Mi charola aquí Ahora muchas me han dicho Que las mesitas Si hay en las tiendas Pero que creen El otro día Andaba buscando unas Y estaban A 80 dólares Cada una Porque tengo que encontrar Una medida De por lo menos Me parece que tiene que ser De 9 pulgadas De ancho Eso es Bien angosto Chicas Y es muy difícil De encontrar De 9 o menos O sea que es bien difícil De encontrar De esas Y pues resulta Resulta que no encontré Y pues ya Dije Ah pues sigo usando Mi charola Pero ahora que los niños Están aquí Pues los niños No ocupan la charola Es más Les estorba La andan subiendo Ellos solitos ahí Entonces Ya le quiero Encontrar un nuevo lugar A esa charola Porque está bien Bien grande Chicas Bien grande Y bien pesada A mí me servía Porque yo la ponía aquí Y era cuidadosa Y yo la movía A mí no me molestaba Ponerla Y quitarla Antes Hasta disfrutaba Ponerla Y quitarla No se los miento Así No se los No les estoy mintiendo Así como disfruto Poner cada uno De mis cojines Disfrutaba Poner mi Mi charola Al tender mi cama Algo así como que La cera del La cereza del pastel Así más o menos Les quiero dar a entender Pero ahora que los niños Pues son los que A veces la tienen que mover O me llaman Yo estoy abajo Y me dicen Mami la charola Entonces tengo que venir Y es todos los días Es por eso que dije Ya ya la voy a mover Del lugar Porque como les digo Está bien grande Pero casi está igual Del tamaño de mi Coffee table De ahí abajo De la sala Es por eso que digo Ahí no va a lucir Si la pongo ahí No va a lucir Está sumamente gigante Esta charola Está grandísima Chicas Entonces pues Ahorita por lo menos La sigo poniendo aquí Pero le voy a buscar Otro hogar O sea otro lugar En la casa A ver donde Porque no la quiero guardar O sea me encuentro Me encanta esa charola Es una charola hermosa Súper única Me encanta que los aros I know I just love it Me encanta de verdad Pero ya aquí en mi cama Ahorita con los niños Pues no es tan funcional Y bueno Le voy a seguir A la cha cha time Ok chicas Espero que ustedes También estén teniendo Un día hermoso Y que también ahorita Se estén motivando Si están viendo Este video tempranito A darle una limpiadita A un lugar en la casa Porque siempre hay que limpiar Y especialmente en esta cuarentena Hay que darnos Ahora sí que Ese Hay que limpiar Porque por qué no La verdad Yo no le veo nada malo A estar limpiando Especialmente Si tú ya estás Chula Si ya te pusiste tu maquillaje Si ya te peinaste O si ya nomás te bañaste Y estás olorosa Bien rico Por qué no ponerte Y hacer Pues en la casa Cualquier que hacer No tiene nada de malo Y eso es lo que hice hoy No me enfoqué En limpiar primero Me enfoqué En arreglarme primero Y en hacerles Lonche a los niños Para que comieran Hace ratito Y ahorita ya es hora De que digo Ok Ya me voy a poner a limpiar No importa que sea tarde Chicas Lo importante Es que No se nos vaya tan lento Y bueno Voy a comenzar Voy a seguirle aquí A la chamba Ok chicas Las veo A la chamba Yeah I know you are my My life Baby 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 My life Baby Baby My life Baby ¡Gracias! 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 Ahora sí es hora de darle una lavadita a estas cobijas, muchachas, porque... ¡Uff! ¡Esa madre! Pues las usan a diario, las usan a diario y después... y luego las traen arrastrándose, porque así pues juegan, ¿verdad? Y ya les toca lavada, así es que les voy a echar a la lavada, muchachas. ¡Vámonos a lavar! Miren, miren esto. Ando sudando la gota, pero gorda, 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 con esta sudadera. No me imaginé que fuera a tener tanto calor ya poniéndome a limpiar, porque dije... ¡Ay, qué frío! Me salí de bañar y me arreglé. ¡Qué frío! Y ahorita... ¡Uff! No aguanto, no aguanto el calor. Ya me quiero hasta limpiar, pero no completamente, mamás, de la sudadera, ¿eh? Ya sé, tengo bigote. Ok. Bigote de... ... ... para nada así que más usan las cobijas más cobijeros soplo aquí un poquito no es la menos muchachos todavía no yo sé que pronto vendrá pero no es es simplemente que ando de arriba para abajo y subí subí bajo escaleras y hasta por la mínima cosa que se me olvida y un día les prometo que van a ver aquí limpiecito ya me voy a dedicar a venir aquí hacer una limpieza pero bien limpio van a ver ahorita hice este despapá yo no estaba así pero como andaba buscando esa pistola y luego ya la encontré pero no encontré el cargador para abrirle al pajarito se acuerdan que el pajarito de arriba y es por eso pero no ya muchachos ya le hicieron ya choles ya hay que ponernos las pilas porque eso este mismo le está bien por viento pero pues es cuestión de que venga con ganas el muchacho para podernos aquí ponernos aquí vaya no voy a acomodar los cojines los iba a acomodar ahora me pongo a cacer ahorita les voy a hablar a las niñas para que me laven estos trastes y me vengan a limpiar aquí ya esto es de ellos yo aquí no me toman no me voy a poner a hacerles algo de escena rápido ir en hasta dónde traigo las las estas hojas del pájaro les voy a hacer hay todavía de ayer comida espagueti pescadito y todo eso pero no ya no hay idea no hay el ese como vegetal que hice con cebolla y chile morrón ya no hay eso que les hago voy a acabarme los frijoles muchachos porque si no me como si no me como los frijolitos mi mamá va a decir oye pues ya no te voy a mandar si no te los comes y luego se vayan a echar a perder así es que vamos a comer frijolitos ayer comimos pescadito que no les gustó pero los force y se lo comieron a fuerzas pero hoy vamos a hacer unos frijolitos chicas vamos a ponernos a cortar el chorizongo aquí pero les cuento algo miren les voy a decir algo yo no le pongo cebollita ni nada porque estos polluelos no se lo comen así les gusta nomás solito tengo las manos limpieza tal vez se puede ver un poquito común el otro día me dijeron chicas me dijeron karen de verdad quiere de verdad te asompa el chorizo grande o de verdad lo mando quieres estar agarrando o algo así no claro que me asompa yo de verdad a mi no me gusta agarrar el chorizo ay 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 el chorizo el chorizo miren pero es que miren esto oh my god no 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 ya ya porque hay mucha gente aquí que que no le gusta que yo hable así no pues no tampoco vamos a faltar el respeto a nadie pero el chorizo está bien bueno y está bien grande y no es albur de verdad está bueno y si está grande porque el de aquí no les iba a decir el del señor de la tienda no el del señor sino el de su tienda que el vende hablele a su hermanita ya vengan a ayudarme a poner la mesa y a ponernos a limpiar listas a ponerse como chachacientas con su madre orale vamos a empezar chiquita lo vamos a comer bien rico aquí que crees por aquí disse pucito lava este muy guau mamma mons de en cuarentena ya casi ya nosotros ya casi creo cinco semanas y a la casi ve la tos man y nosotros ya tenemos cinco semanas en cuarentena no? porque ustedes no nosotros tenemos mas que la gente normal porque como ya ven que ellas tenían neumonía bueno ellas tenían neumonía y Flay y Aliana nomás tenía una respiración una respiración una upper respiratory ¿por qué es eso? ¿tú tú dices el spoiler? sí 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 y ahora sí ya muchachas aquí están las tortillitas tráeme un plato para poner las tortillas hija para que no se queden ahí y ya este ahí está el choricito yo me comí una tilapia porque ya había sobrado muchachas de ayer y no la quería tirar nada más era una allá están los frijolitos ahí está el chorizo allá tengo más chorizo en la cazuela nada más que traigo poquito en un plato sí y el aguacatito el quesito y ahora sí a comer ¿vas a comer chorizo? sí vas a comer chorizo no pues el chile no el chile no provecho chicas el chile no por mí ¿cuál quieres papi? ¿el control? acá está ok Samuel cierra las ventanas ese es tu trabajo ese es tu trabajo de él chicas que se ponga a cerrar todas las persianas ya cuando se oscurece porque todo se ve aquí o sea para afuera y ahorita derechito al baño ok oh yes you are stinky go cierra las persianas todas y derechito al baño ahorita se va a meter a bañar muchachas ¿cómo que no? Samuel hoy le toca hoy le toca limpiar limpiar la mesa si la pre está bañada no queda el único apestosito es a mí hoy las demás todas ya están bañadas miren esta es la servilleta esta ya ahorita muchachas la vamos a echar a la dishwasher para que se desinfeite como prendimos la vamos a poner aquí para que se desinfeite y ya no tengamos que lavar esas servilletas como si fuera un rollo de papel súper absorbente ¿ve a Jani? a Liana le gustó mucho a Liana fue la que ella es la que seca los trases y ahorita le dijo de primero la sentí muy dura me dijo a Liana de primero la sentí muy dura dice pero hay like que seque todos los trases y sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me digan que no No me digan que no No me digan que ustedes No disfrutan Cuando llega la hora de que estos niños Que estos niños se duermen No me digan que soy la única ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? I love you Karen, I love you Vieron que eché a una lavadora Y nunca le prendí Están cegas y mugrosas Dije de ondas Ay Diosito Santo I love myself Pero si le prendí Casi lo puedo jurar Es más, está grabado Ahí voy a ver si prendí o no ¿Qué es el problema aquí ahora? Ahí va Y luego Aguata Ay, ¿qué es esto? Ay muchachas, ando buscando de verdad Sin juego Unas cosas mías Que tenía como unas canastitas Pero ahí no me las encuentro Y luego entre Todo este despapalle Lo voy a encontrar Ay, ay, ¿de dónde lo dejaría? Les digo que Miren este, hasta acá lo tengo arrombado Lo compré ¿Se acuerdan cuando lo compré? ¿Sabes cuándo? Y me aburrió Estaba muy largo Esto no me gusta Miren, aquí tengo este tripod Luego ocupo tripads No más que este está mal Este venía con la ring light Pues está muy guango Este ya está bien viejito Este está bien viejito Este, este, este tripod Me costó 14 dólares Muchachos Este está bien viejito De recién que yo empecé En mi YouTube De De Belleza Ay, mi cariño Ay, me pegué Este Pero los voy a limpiar ¿O saben por qué? Luego ocupo Pero no los llevo Los voy a limpiar Vamos a ir por así Ya una vez, muchachos Ya una vez Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Tururu Oye Si una vez dije que te amaba No sé lo que atence esta Lo Ca Mi pregunta es La siguiente ¿Seré yo la única Que le gustan Las canciones como Pimpinela José José Eh Isabel Pantoja José Durcal Juan Gabriel No, no, no Olvídense Esas son mis mármoles Me gustan de todas las músicas Soy Soy mi musiquera Yo estoy todo Como dice Al son que me toquen bailo Pero Estas canciones en especial Como de De José Durcal Y de José José Híjoles Me matan I love them Me encantan Y luego Pero me han gustado Desde que Yo era joven Como desde que tenía yo Quiero decir que Unos 14 años Y es lo que yo pongo Cuando limpio Muchachas Pongo Pongo estas canciones Y me Me siento a gusto Más que nada Creo que me Me transportan Cuando yo era chica Y me recuerdo Cuando llegaba de la escuela Y mi mamá Tenía la casa Oliendo a pinol A fabuloso Bien limpio Y ya estaba Mi sopita De fideo Con mis tortillas De recién Traídas De la tortillería O yo iba Por las tortillas En mi bicicleta Que le decía Mi baica No sé por qué Le decía Baica Le decía Me voy a ir en mi baica Pero así le decía Y yo me iba ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo muchachas? Que me iba En mi bicicleta Y según yo Hasta me iba Así No agarraba Los manubles Me acuerdo muy bien ¿Qué anécdotas? Voy a ver Voy a ver Que se estén Bañando bien Que no estén Jugando y peleando Ahí voy Así tal Y no quiero Todas las luces Prendidas Hombre Irene Esta ropa Ya está Samuel Let me put it All over him Samuel Put it on me You're supposed to go there Go up Aliana Are you okay? Is he okay? And with an E Aquí lo aviento Y ahorita Miren Ahorita que yo vaya Por las cosas Lo levanto Voy por mi trapeador Que lo dejo aquí afuera Hijo de su madre Hijo lo voy a tener Que lavar Ya le di una trapeadita Ready Chicas Lista Lista Para irme a mi cuartico Y dejar a estos chiquillos Que están viendo Un show Y a descansar un rato Bueno No a descansar Voy a ir a comentar Voy a ir a responder Comentarios Pero ya Sin este Ruedazo Es chiquillos Ya es ganancia Chicas Ya es ganancia Y una vez que voy para arriba Me cargo todo lo que ocupo Así siempre le hago Me cargo Hasta luego me doy yo misma risa Que me cargo todo Hasta el molcaje Que raro Y una vez muchachos Va a quedar Debo la vuelta Verdad Espérame Ahí está Ahora sí Les voy a apagar No Les apago la luz de aquí o no O no Este Se me va a llorar Oh Entonces 1, 2, 3, 4 Es que saben que quiero Quiero Peinarme un poquito el cabello Ya que se me secó solito Porque Quiero Este Si no mañana me amanece Como estropajo Y así ya Si me lo alacio un poquito O me lo enchino No me levanto Con el cabello Tan estropajudo Hola mis muñecas Mis preciosas Ando agarrando La ropa de Sammy Que fue con la que se Que se Que es Bueno la que Se quitó cuando se bañó Déjenme Llevarla al Sótano Ya que voy a ir A recoger Mis Covijas Aquí estoy ya Con mis pollo A las chicas Un ratito a ver la tele Voy a hacer unos Tiktoks Andar de aquí Para allá De allá Pa' acá De allá Pa' acá De aquí Pa' allá Así es Ya quiero quitarme las pestañas Lo que pasa que Yo soy como alérgica Al Al color rojo Y cuando me lo pongo aquí Me irrito bastante los ojos Y como que ya me las quiero quitar Las pestañas no me lastiman Es el Color rojo Que me dice Como rojo Ya me voy a arreglar Bueno Ya me voy a acostar Chicas Ya me voy a lavar La cara Pero primero lo que hago Es que me quito los lentes Me gusta primero quitarme los lentes Y ya Para descansar Ya me pongo mi Bueno Se dicen los lentes de contacto Y ya me siento más a gusto Ya cuando me los quito Como que ya respiran mis ojos No se crean Todo el día traerlos Así como que Colectan O sea Se llenan como de polvito Y todo eso Y a veces Como que los ojos Se sienten como Que no respiran Ahora sí Para allá Estoy ready Fíjense que el otro día Le estaba diciendo A una suscriptora Que Que a mí me encantan Las pestañas Y ella me dejó Un comentario Me dijo Que a ella también Le encantan Si me parece Que fueron las Kiss O fueron otras No, no Fueron las 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 6.15 De Salón Perfect O algo así Y me dijo Creo que me dijo Le dije Que a mí Me duraban bastantes Como bastantes puestas Y ella me dejó Un comentario Diciéndome Me dijo Ay Karen Fíjate Porque yo dije Que a mí me duraban Como 20 o 30 puestas Y ella me dijo Karen A mí me duran Hasta un año Las pestañas Me quedé Día 6 Creo que me dijo Que ella vive en Durango Y que su hermana Sí vive acá Y que luego Le lleva O le mandaba Y yo en serio Que no lo podía creer No veo nada Porque estoy ahorita ciega Por mis leyes Y yo No lo podía creer Chicas Dije Oh my goodness Dije No lo puedo creer Que ella Hace durar Por decirlo así Sus pestañas Por todo un año Eso es Tener cuidado Y ser cuidadosa And I'm like Wow Wow Por eso yo también Ahora digo A ver si puedo Pero estas ya Son las que me Fíjense Estas me las regaló Mi hermosa Carmen Mi hermosa Carmen Me las regaló Y todavía las guardo Este es mi último par Que ella me regaló Tengo la cajita Las guardé La cajita la guardé Dije para allá Después más adelante Si Dios quiere Ordenarme yo unas Y olvídense Chicas Están preciosas Están hermosas Me encantan Y bien ligeritas Y no me dan A picazón Ni nada I love them Las 615 Que son de 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 Salón Perfect No me gustan La verdad Son muy bonitas Y no sé si ustedes Han visto A Kenya Ella las usa Y se le ven Se le ven preciosas Y no solo eso Se le ven Muy como reales Se le ven Que no son De almentiras Y a mi no chicas A mi se me ven Totalmente De almentiras Y aparte Se me veían Como que mi ojo Lo sentía como muy pequeño Para las pestañas I don't know Pero a mi no me gustó Y me calaban Me picaban Me daban alergia Que me estaban Me daban ganas De estarme rasque 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 El ojo Y es por eso Que no No las uso Pero están bonitas Y son muy parecidas A estas ¿Cómo se llaman estas? Espérenme Espérenme Déjenme ver A ver si me encuentro La cajita Ay, ay, ay Creo que No está No está Pero me acuerdo Que era Cara 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 Ay, no me acuerdo Cara Algo así Tengo que buscar La cajita con calma But they are so beautiful Muchachas I love them Me encantaron Pero bueno Pues yo creo Que ya Ya es todo Si Tlali se quemó Su Vente mi amor Si Tlali se quemó Su dedito Ven 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 Se quemó Su dedito Porque estaba Estaban enchinándose El cabello Que querían enchinárselo Y Le voy a poner Un tomatillo Vente 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 Voy a poner un tomatillo Es realmente Muy bien Voy a ir a poner Un tomatillo Está frío Está frío Fíjense Estuvo frío Estuvo frío Estuvo lluviendo Todo el bendito día Así es que Si Tlali Ven Mija Estuvo Estuvo frío Pero lo bueno Que pues Estamos encerraditos Así es que Esto todo está limpio Está bien lavado Está con jabón Mija Ven mi amor I don't want to put a tomato Ven No No I have to go for it No 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 Ya ven Mete nomás Mete el dedo aquí Mira Ven Dame tu dedito I promise I promise I promise I promise It's gonna feel so nice and fried I promise How does it help though Pues así No sé Mima Mételo Mételo Hasta dentro Ale un hoyito Y a Alexi No Eso Ahora agárratelo así Mi amor It's too cold It's too cold ¿El ojito? Ok Here Ahorita que se ponga más calientito Mételo Alright chicas Pues ya me voy a pasar a despedir Las voy a dejar que descansen Y que descansen De esta carátula también Recuerden que las quiero mucho Recuerden que les agradezco Que estén aquí en sintonía Conmigo todos los días Para mí como siempre les voy a decir Para mí es un regalo Un regalo lindísimo Lindísimo Tenerlas aquí Así es que Muchas gracias por estar aquí Las quiero mucho Que descansen Que Dios las bendiga Y así Te veo siempre Bye chicas Bye chicos Chau 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 Chau